Gracias, muy buenas noches y gracias por el espacio. Bueno, de entrada, ¿de qué han servido estos debates? No es el único debate el de los candidatos a la jefatura de gobierno. Hay prácticamente decenas de debates en este proceso electoral. Sí, estamos organizando, al menos en Ciudad de México, cerca de 55 debates para que las personas conozcan quiénes son esas candidaturas que en este momento están pidiendo el voto y que las conozcan, Abel, más allá de lo que vemos en las calles, más allá de un pendón, un cartel, un spot que muchas veces nos dice solamente alguna propuesta de esas candidaturas. Los debates me parece que nos permiten ponerle rostro y voz a esas candidaturas, pero además verlas en un escenario en donde no todo lo tienen controlado, en donde pueden encontrar confrontación, tienen que plasmar sus ideas, responder a preguntas de la ciudadanía, pero todo estar en un escenario como este en donde pueden ser ideas fluidas y de gran interés para la ciudadanía en estos momentos. Claro. Y bueno, estos espacios suponen retos, como lo que vivimos esta semana, una candidata a una diputación, incluso por los nervios, por el tema de la presión, se quedó callada y eso, como dices, pone la imagen de quién es la candidata, quiénes son los candidatos y cómo atender, por lo menos en el debate, la presentación de sus propuestas. ¿De qué sirvió, por ejemplo, el debate o el primer debate entre los candidatos? ¿Cuántas personas lo vieron? Y sobre todo, bueno, un formato que ayuda a la propuesta, a presentarlas, pero que también nos da un espacio de acusaciones legítimas. Completamente. Empiezo por esto último que señalas, el formato. El formato desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México fue una propuesta que se hizo a las personas que representan a estas candidaturas y quienes van a estar sentadas en la mesa. Y le toca a los partidos políticos consensar cuál va a ser ese formato con la mediación del Instituto. Lo que hacemos es que con toda la experiencia que tenemos, estuvimos en el estir y afloje, ya sabes, con las personas que representan a los candidatos, porque queríamos un formato en donde sí se permitiera estos mensajes a primer cuadro, decirle a la ciudadanía, yo soy tal persona y voy a hacer esto por ti. Pero también era muy importante para nosotros y nosotras desde el Instituto dejar una bolsa de tiempo, un espacio para que hubiera ese intercambio fluido de ideas y no con el corte de se te acabó el minuto, te callas y el que sigue, sino completamente que cada una de las candidaturas pudiera, si me permites la expresión, jugar con ese espacio que tenían para poder dirigirse al electorado. ¿De qué sirvió y cuántas personas lo vieron? Al menos desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenemos el reporte de que al día de hoy tenemos más de dos millones de impresiones de ese primer debate a la Jefatura de Gobierno, esto en las distintas plataformas, sea YouTube, algún programa de televisión, radio, que también se estuvo transmitiendo, y ha permitido que la ciudadanía conozca más de quiénes son estas personas que se están postulando, al menos a la Jefatura de Gobierno, y recordar que en este momento además estaremos haciendo un debate por cada alcaldía y por cada uno de los distritos a una diputación. Porque muchas veces, y supongo que a ti no, seguro a ti no te pasa, pero hay mucha ciudadanía allá afuera que de repente le preguntas, oye, ¿conoces a tu candidata o candidato a la alcaldía? La respuesta es no. Y cuando bajas al siguiente nivel, oye, ¿conoces en qué distrito vive y quiénes son las candidaturas a tu distrito por el Congreso capitalino? La ciudadanía tampoco está enterada. Por eso creo que los debates se vuelven ese espacio, ese espacio para que tú tengas más información y el día de 2 de junio puedas llegar con toda certeza a ver esa boleta y decir, yo voy por esta opción política y ese es el trabajo del Instituto. Claro, y es un trabajo muy importante porque hay estados en los cuales no se están realizando estos debates, por ejemplo, para las capitales de las entidades. Es decir, hay candidatos, pero no van a ir a debates. En la Ciudad de México, los candidatos a la jefatura, los candidatos a alcaldías y también los candidatos a alguna diputación. Ahora, los formatos se pueden mejorar. ¿Qué vamos a ver este domingo? Completamente. Mira, vamos a repetir el formato del primer debate y seguramente la ciudadanía pensará, ¿y por qué lo vas a repetir, Erika? ¿Qué está pasando? Nos volvimos a sentar con las fuerzas políticas una vez que pasó el primer debate, el pasado 17 de marzo, propusimos algunos arreglos. Incluso yo te puedo decir que fui de las que impulsó otro formato para el segundo debate. Una de mis ideas era poner en la mesa, al menos, preguntas de personas expertas. Porque los temas creo que se dan. Es el tema del agua, el tema de transparencia, el tema de combate a la corrupción. ¿Qué mejor que los expertos estuvieran realizando preguntas mucho más profundas y técnicas? Los partidos políticos voltearon, y te puedo decir que fueron todos los que estaban ahí sentados, ahí muy unidos, dijeron, no le muevan, instituto, por favor. Sí nos gustó el primer formato. Las candidaturas se sintieron con la posibilidad de esta parte que yo te decía, de hablar a cuadro y decir, soy tal persona, vota por mí. Y además hubo intercambio de ideas y de acusaciones, también dentro de los debates, porque se dan. Y nos pidieron mantener el segundo debate. Va a haber un tercer debate el 12 de mayo. Así que esperemos que ahora sí logremos permear entre las fuerzas políticas para buscar algo que le proporcione más información a la ciudadanía, porque creo que eso es lo importante de los debates. Hay que hacerlos no solamente para que las candidaturas se sientan cómodas, sino para que las personas que están viendo a través de una pantalla en su celular, ya sabes, su tablet, probablemente en la televisión de la casa lo pusieron, pues sepan que están recibiendo información que les va a aclarar por quién van a votar. Seguramente ya decidieron su voto, eso también se vale, pero el debate sirve muchísimo para aquellos que están todavía en esa zona, digamos, con cierta duda, dicen, me gusta una cosa de alguno, otra cosa del otro, o simple y sencillamente saber quiénes son. Que eso es lo que pasa, fíjate, mucho en el tema de alcaldías y diputaciones. Claro. Y esto que mencionas es importante porque aunque son temas claves, por ejemplo, el agua o el combate a la corrupción, tampoco es que sean tan sencillos. Y ahí la estrategia de cada uno de los candidatos para explicarlo, para que las personas entiendan cuál es la ruta que ellos quieren seguir si es que el voto les favorece. Entonces, los debates son importantes, pero también el tiempo los limita un poco. Y si le pones expertos que saben, bueno, prácticamente es como que ponerlos en jaque. Bueno, ¿dónde vamos a ver este debate el domingo? En Meganoticias vamos a tener una transmisión especial, pero hay las redes sociales del instituto. Así es. Y sobre todo los señalamientos o las críticas legítimas, ¿no? También da oportunidad para que después se revise si están fundamentadas o no. Me encanta ese punto que tocas. Es redes sociales del ISM, pero también MBS lo va a estar haciendo, Heraldo, ustedes, Milenio. Ha tenido especial atención, si me permites la expresión, el debate chilango, el debate de la Ciudad de México, porque nuestra ciudad es una ciudad que potencializa a candidaturas en todo el país. Y esta parte que tocabas, en donde, ¿qué se vale en el debate? ¿Se pueden decir cosas? Yo creo que sí. Es un debate precisamente para la confrontación de ideas. Y de lo que se trata también es que como ciudadanía, si escuchamos un dato, vamos y corroboremoslo. Porque ahí en el debate las candidaturas te pueden afirmar que ellos van a hacer tal política pública. Y nos ha pasado y no voy a aventanar a nadie en alcaldías y diputaciones que han ido a decir, yo voy a hacer esto por ti. Y tú vas y revisas y dices, pero ni siquiera está en sus funciones. ¿Cómo le van a hacer si eso no le toca a un alcalde o a una alcaldesa? Creo que ahí entra la moderación activa. Fíjate, otro gran elemento de los debates. Hemos insistido con nuestras personas moderadoras para que vayan un pasito adelante sin convertirse en protagonistas. Y volteen y le preguntan a la persona candidata, la persona candidata, de acuerdo a la legislación, la alcaldía me parece que podría no dedicarse a eso. ¿Cómo planea instrumentarlo? ¿O con qué dinero? Muchas de las cosas se han quedado, digamos, puestas sobre la mesa, sobre la palestra, pero no han respondido cómo le van a hacer en temas de los recursos que necesitan y el plan a corto, mediano y largo plazo. Claro, y es que precisamente preguntarles cómo el procedimiento, cómo se lograrían los resultados que están prometiendo, también puede ser incómodo para algunos candidatos. Pero bueno, vamos a ver el debate. Esta noche platicamos con Erika Estrada y es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Erika, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. Muchísimas gracias a ti. No lo olviden, 21 de abril próximo.